Hola, ¿cómo está usted? Mi nombre es Ancés Ancira y trabajo en medios de comunicación desde los cuatro años de edad. Esta no es la primera videocolumna que realizo, más de un año estuve haciendo proyectos similares para la página de Los Ángeles Press, pero ahora he regresado porque me parece muy importante establecer hechos que la mayor parte de la población mexicana ignora y que tienen que ver con algo que nos interesa a todos. Me refiero al triángulo Cassé-Vallarta-Cassé, que ha sido objeto de una polémica muy intensa en, pues a través o a partir primero de un libro de Jorge Volpi, una novela criminal y posteriormente por la serie realizada por Netflix. ¿Y por qué me animo a hacer esta colaboración, esta participación especial? Pues mire usted, no es porque sea amigo de Eduardo Margolis, que lo soy y me enorgullece, quizá yo sea una de las diez únicas personas en México que pueda pasar a su oficina sin tener que ser anunciado por la persona de vigilancia, sino porque es un tema que tiene demasiadas variables, una de ellas y la más importante de todas y la más, la que más me importa como periodista especializado en la defensa de los derechos humanos, es la de los falsos culpables. En la Ciudad de México y en el país entero, según estimaciones que me dieron abogados de la Defensoría Pública Federal, están presas alrededor de ochenta mil personas por delitos que no cometieron, que son producto de infundios, de celos, como el caso que vamos a tratar hoy, o simplemente son inocentes materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que están en la cárcel porque alguien los acusó de algo, pero no hay ninguna prueba al respecto. Habría otras ochenta mil personas que se encuentran en prisión en este momento, simple y sencillamente violando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establece, pues algunas cosas, pero las más importantes son las siguientes. No puede estar en prisión ninguna persona que lleve más de dos años sin recibir sentencia. Y el presidente López Obrador, a partir de una petición que le hice como enviado de Los Ángeles Press a la conferencia mañanera, se dio cuenta de esto. Y me hizo caso que el 25 de agosto de 2021, y usted lo puede confirmar en el diario oficial, se publicó un acuerdo presidencial para que no hubiera en prisión ninguna persona que cumpliera una de estas tres características. La primera, haber sido torturado para confesar un delito. Lo haya cometido o no, si fue torturado ese juicio no vale. La segunda, nadie puede estar en prisión más de dos años si no hay una sentencia. Y la tercera es cuando por razones humanitarias una persona que es de edad avanzada, que ya no representa un peligro para la sociedad, corre el riesgo de morir en prisión. Y nadie en este planeta debería morir en una cárcel. Eso se da por descontado. Bien, dentro de las muchas fabricaciones de culpables que se han dado en México, se encuentra la de Israel Vallarta y Florence Casse. Estas personas fueron torturadas, pero en este caso especial salió a la luz en la televisión abierta, en la televisión concesionada por el Estado, a dos empresas particulares, Televisa y Televisión Azteca. Primero llegó Televisa porque el reportero Pablo Reina recibió la petición de Luis Cárdenas Palomino para ir a cubrir un asunto muy interesante, pero no le dijo de qué se trataba. Y así fue como se negoció entre el reportero, Pablo Reina, y su jefe, el señor Carlos, pues la transmisión de este programa. Por supuesto me refiero a Carlos López de Mola. ¿Qué es lo que vimos en ese momento? Bueno, vimos la aprehensión de una ciudadana que desde el tono se notaba que no era mexicana, ella era Florence Casse, y vimos como a Israel Vallarta lo sometían ante la cámara y Luis Cárdenas Palomino, a quien no vemos a cuadro, le aplica en el cuello una llave a la cual se le llama en el argot policíaco la china. Te presionan un nervio y es sumamente doloroso, incluso es usada frecuentemente esta llave para realizar asaltos en la central de Abasto y algunos otros sitios. Vallarta es muy valiente, Vallarta dice que lo están torturando y sin embargo, pues no tuvieron la vergüenza de parar esta situación. El propio López de Mola en la serie de Netflix dice, es que yo debí haberme dado cuenta, y no es la primera vez, yo recuerdo una persona muy estimada que ya desapareció, el reportero Armando Contreras, narrando en vivo cómo había una represión en el Estado de México contra personas que se oponían a la instauración del aeropuerto y cómo las iban pateando tiradas en camionetas pick-up a hombres y mujeres y Armando Contreras no dijo nada. Quizá tampoco veía lo que estaba pasando, porque debe usted recordar que el reportero está ante una cámara con el micrófono en la mano y hay otra cámara que está tomando los aspectos ambientales. Entonces, quizá Armando no lo vio, pero son dos casos emblemáticos de torturas presentadas en televisión. Muy bien, pero vamos un poco atrás. ¿Por qué Israel Vallarta fue aprendido? Bueno, porque había en ese rancho, las chinitas, días antes, habían estado secuestradas dos personas, una madre y su hijo. Después, para hacer el asunto más interesante, Genaro García Luna infiltró a un policía, y esto queda muy claro en la serie de Netflix, infiltró a un policía para que se hiciera pasar por secuestrado, y para hacerlo más dramático aún, le pusieron en la cabeza un vendaje para decir que lo habían golpeado. Primero, ¿quiénes eran esta mujer y este niño? Porque hay muchas imprecisiones al respecto, y a ello han colaborado periodistas como una colega belga que se llama Emanuel Stills, y otra compañera que fue mi amiga, no lo es ya, que es Guadalupe Lizárraga, es editora de Los Ángeles Press, y a quien admiro mucho por su defensa de los derechos humanos, pero que se topa cuando la verdad le presenta una realidad distinta. Bueno, pues resulta que había habido un secuestro en la banda de los zodiacos, y no se pusieron de acuerdo en torno al botín, de tal manera que Israel Vallarta secuestró a la esposa y al hijo de uno de sus socios que le había quedado mal, y los liberó. Pero de esto se dio cuenta Genaro García Luna, y los volvió a detener, y los volvió a meter a la casa de las chinitas. Cuando llegan las cámaras de televisión, ya estaba también adentro este policía para dar una versión falsa, y fue así como se deshace la banda de los zodiacos. Eso es lo que sabíamos en ese momento. Pero ¿por qué se sabía que en las chinitas había secuestros? Bueno, ahí había estado una persona de la comunidad judía que se llama Islomo Sigal. Él, cuando lo secuestraron, eran secuestradores muy amables, lo dejaron llevar un cassette de música jasídica, y de esto, pues, se pudo enterar el investigador privado, Eduardo Margolis, quien lo había rescatado ya tiempo atrás. Por otra parte, como lo dice claramente la investigación de una novela criminal de Jorge Volpi, Vanessa Cheja es otra persona de la comunidad libanesa que también le había pedido la familia a Eduardo Margolis, concretamente el padre, porque eran separados, que investigara este secuestro. En el libro de Volpi, Vanessa dice que, pues, había un señor muy amable que le daba consejos, que le decía que no se preocupara, y ella, pues, trataba de evitar que la mataran, diciendo que su familia, pues, no tenía para pagar el rescate, que en realidad, pues, ellos no eran tan ricos, y que sus padres eran divorciados, etcétera. Israel Vallarta le decía que, pues, había un programa de radio muy bueno en Amor 89, no recuerdo, y que ella debería escuchar este programa porque tenía muy buenos consejos que le podían dar respecto a cuestiones amorosas, que él lo escuchaba. En estas, Vanessa le solicita a Vallarta, pues, un espejo para poderse arreglar, finalmente era una jovencita, y Vallarta se lo lleva con la condición de que se voltee. Cuando Vanessa se ve al espejo, ve a un hombre detrás, que se llama Israel Vallarta, al que identifica sin ninguna duda. Esto es una parte, una línea de la historia. La otra es la siguiente. Personas cristianas le solicitan a Eduardo Margolis, los cristianos son muy similares a los judíos, a los religiosos judíos, por una razón fundamental que es totalmente despreciable. Ellos dicen que Palestina es para los judíos y que, por lo tanto, no tienen que hacer ahí otros infieles. Así que hay una buena relación entre estas comunidades cristianas y las comunidades judías. Una de estas personas le dice que hay un francés que se llama Sebastián Cassé, al que le pedirían que le diera chamba porque, pues, la necesita y que además le puede ayudar muchísimo en sus negocios. Ese francés se llama Sebastián Cassé, que está casado con una mujer de esa comunidad cristiana sumamente religiosa y apegada a principios morales, pues, que son suyos. Para eso son principios morales. Los comparte una comunidad, pero no tiene que compartirlo toda la sociedad. Bueno, pues, efectivamente, Eduardo Margolis le da empleo, le da un automóvil de la compañía a Sebastián Cassé y empiezan a importar unos equipos de depilación para una empresa que se llama Radiance. Hasta aquí va esta línea de la historia, pero un día viene a México Florence Cassé y Florence, pues, anda por ahí por varios rumbos y con la confianza que le tenía Sebastián a Marcolis. Le pide, oye, por favor, dale empleo a mi hermana, anda en México. Y las formas de nuestro personaje, Eduardo Margolis, son extrañas. Le dice que no, que ella no está en México, no tiene permiso de trabajo, que no la puede contratar. Pero le insiste y entonces la llevan a varios negocios donde podría estar Florence. Uno de ellos es un restaurante, no voy a decir la marca, pero es de una inspirada en un pintor francés y le dicen, bueno, Florence, aquí tienes trabajo. Y ella dice, después de unos días, dice, no, yo no quiero trabajar. Este, te vas a enojar conmigo, hermano, pero no quiero trabajar, cosa que también viene en la serie de Netflix. Y entonces no le dan el trabajo. Pero, eh, Sebastián Cassé conoce a una persona que se llama Israel Vallarta, un empresario que estaba en ese momento en Guadalajara y el cual le dice que él se asocia para estos equipos de depilación. Trabajando durante un tiempo, pero la esposa de Sebastián Cassé, que no le voy a dar el nombre, advierte que su esposo tiene demasiada admiración por Israel Vallarta. Esto no le gusta. Y tampoco le gusta la hermanita que acaba de llegar. Una mujer licenciosa, francesa, perdón, por el lugar común, pero no le gusta su vida relajada, en la cual, además, se vuelve amante de Israel Vallarta, que es un hombre casado y con hijos. Llega a tal grado la molestia que, pues, los celos han dado origen a las grandes tragedias mundiales de la historia. Las mujeres, pues, han sido empleadas como espías, así han muerto algunos héroes, como Sansón. Y, bueno, está el caso de Matajari, en fin. Bueno, pues, es una mujer indignada, despechada, la que denuncia a Sebastián Cassés por estarse robando el dinero de la empresa Radiance. Se entera Eduardo Margolis y le pide a Sebastián que le entregue el automóvil que le dio la empresa para trabajar. Lo que hace Sebastián, y también viene la serie de Netflix, es, perdón, lo que hace Sebastián es llevarse el vehículo a Israel Vallarta, Florans, y los acompaña, esconden el vehículo y Israel Vallarta les hace una oferta bastante interesante de la que también habla Sebastián. Él puede mandar a matar a Eduardo Margolis porque tiene las relaciones para hacerlo. Con el paso del tiempo se van cruzando las dos historias. La de Sebastián y Israel Vallarta y Florans, un triángulo muy francés. Y la de los secuestros. Cuando convergen en estas historias, la policía mexicana, que jamás ha servido para nada en materia de secuestros, porque son los policías los que arman las bandas de secuestradores. Históricamente, recibe información de Eduardo Margolis y así llegamos a la historia del rancho de las Chinitas y esa mañana muy temprano, cuando el noticiero de Carlos López de Mola primero y segundo, el de Televisión Azteca, que llega con sus cámaras, logran captar los últimos instantes cuando Vallarta, sometido y torturado y flor a escasez, son subidos a una camioneta. Y así pasan los años, el propio ministro Vicente Saldívar, que hoy es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, toma el caso y decide, junto o con el apoyo de Olga Sánchez Cordero, que se trataba de una despiadada violación a las leyes penales y realiza el acuerdo de la acuerdo para liberar a Florence Cassez. Pero no se fue gratis, porque antes el presidente Felipe Calderón, enterado o no, y Genaro García Luna seguramente enterado, hostigan al ministro Saldívar, lo mandan a interceptar en su automóvil, lo tienen ahí sometido durante varios minutos para que no libere a Florence Cassez. Y no solamente eso, sino que además llegan a su casa, revisan sus papeles. El ministro Saldívar lo ha dicho, lo dice en la serie de Netflix, pero lo dice posteriormente en una entrevista con los periodistas, con Álvaro Delgado y el otro compañero que ahorita se me da su nombre, él cuenta cómo le dice, oiga señor presidente, me está sucediendo esto, y le ofrece una escolta policiaca. Y el ministro Saldívar dice, pues cómo me va a ofrecer una escolta, una escolta con los criminales, si es la policía judicial la que, la que me interceptó. Y entonces, finalmente, Felipe Calderón le dice, bueno, pues que sea una escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo cual sí acepta el señor ministro, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ese grado llegaba el corpus criminal que había armado, en principio, en primer lugar, el presidente Vicente Fox, que es el que designa a Genaro García Luna, el jefe de la Policía Judicial Federal, y que se ve incrementado en el sexenio de Felipe Calderón, quien lo dice, yo quería que México tuviera todos los juguetitos que tiene el protagonista de una serie que se llama 24, y todos estos aparatos se los dio a Genaro García Luna, quien puso una oficina en la calle de Legaria, donde estaban representadas la surete francesa, el Scotland Yard inglés, el M16, que es la agencia de espionaje. Bueno, todos estos, el FBI, por supuesto, todos tenían una oficina en la calle de Legaria, y desde ahí se operaba, pues, no solamente la seguridad nacional, sino algunas de las bandas de secuestradores. Bien, vamos ya concretamente a la serie de Netflix, que es lo que nos presenta. Bueno, Sebastián Casé nos habla con una admiración y una sonrisa, que no se necesita ser experto en lenguaje corporal, para decir que es francamente homoerótica. Él dice que Israel Vallarta lo ve y que era un hombre muy guapo y sonriente, y que fue así como lo conoció, además de que tenía una esposa y unos hijos muy, 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 muy guapos, lo cual, bueno, pues, era muy conveniente por si hubiera algún interés homoerótico. Israel Vallarta, este fue Sebastián Casé, le presenta a Florence y, bueno, pues, ahí hay un triángulo, no le llame usted amoroso si no quiere, pero hay un triángulo entre Sebastián, Israel Vallarta y Florence Casé. Si hubo o no alguna relación amorosa entre estos tres, pues, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que así lo consideró la esposa de Sebastián, quien le dice a su padre, oye, pues, yo estoy enterado de que Sebastián se está robando dinero. El padre habla con Eduardo Margolis, Margolis, que no es de pleitos, no puede tenerlos porque su trabajo como investigador le debe evitar cualquier tipo de escándalo, simplemente le dice, Sebastián, hasta aquí, devuélveme el automóvil y nos quedamos tan amigos como siempre, pero Sebastián, pues, con un salario de ochenta mil pesos mensuales, automóvil de la compañía, no le queda otra, o más bien, considera que no, le entrega el automóvil a Israel Vallarta. Israel Vallarta lo esconde y ofrece asesinar a Margolis. Nos damos un salto en el tiempo, ya está en la cárcel Israel y Florence, pero Florence, una guapa francesa, imagínese usted a una mujer en estas condiciones y con las extorsiones que se dan en las cárceles, pues no la debe haber pasado nada bien, por lo cual Israel Vallarta, lo dice la serie de Netflix, negocia con una policía que estaba en la cárcel que la proteja, la protege en el penal de Santa Marta Catitla, y no solo eso, cuando ella misma, esta policía, consigue que la trasladen al penal femenino de Tetelpan, en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, penal, pues, con otras condiciones, tanto de ambiente, de pureza del aire, que, muy diferentes a la contaminación de Iztapalapa, cárcel sin agua, donde los presos tienen que pagar por ir al baño, porque le calienten en una cubeta agua para poderse bañar, por papel higiénico, por hablar por teléfono. Israel Vallarta mueve sus influencias y logra que su amada Florence sea trasladada a un penal, pues, más amable, más acorde al respeto de los derechos humanos, de donde finalmente sería liberada, tras la publicación de, pues, un libro, en el 2015, de Emanuel Stills, y, pues, las gestiones del abogado Acosta Lagunes, quien también había hablado con Emanuel Stills y le había dado datos acerca de su clienta, que finalmente fue liberada. Al final, bueno, pues, la historia ya la sabe, este año, en el mes de agosto, Netflix libera una serie de cinco capítulos sobre el caso Cassé, y se vuelve a hablar de la libertad de Israel Vallarta, quien, personalmente, fue, intercedí por él ante la secretaria de Gobernación en ese entonces, doña Olga Sánchez Cordero, y le dije que era evidente que este hombre había sido torturado y que merecía la libertad, y que, ¿por qué a él no por ser mexicano? Y a Florence, sí. Olga Sánchez Cordero, en su oficina de la calle de Bucareli, me escuchó alrededor de una hora, no solamente sobre el caso de Israel Vallarta, sino sobre otro joven, hijo de la periodista Judith Calderón, que llevaba 13 años en prisión, y, finalmente, este joven sí fue liberado, exonerado, ya está por ahí un libro, pero me dijo, Israel Vallarta no puedo liberarlo, porque tiene otras dos acusaciones de secuestro, yo no lo sé de cierto, pero supongo que se refiere a las de Slomo y las de Vanessa. Ahora, ¿cómo consiguió los datos Israel Vallarta de a quién podía secuestrar? Él o su banda. Bueno, porque contaba con la complicidad de un señor, también de la comunidad judía en México, el cual, pues, se acercaba a los empresarios judíos y les decía, oye, yo te puedo ayudar con tus impuestos para que no pagues tanto, mira, podemos abrir unas cuentas secretas, y entonces que no se relacionen contigo, y entonces a esas cuentas les llamaban taref, es decir, impuras, es decir, cuentas que no reportaban al sistema de administración tributaria. Este señor, que se llama Jaime Asher, le presentaba la información a los Zodiaco, a Israel Vallarta, a quien usted quiera, y así era como seleccionaban a sus víctimas. El señor Asher, después de todo este escándalo, se fue a Estados Unidos, ahí vivía escondido, y ahora, pues, lo pueden localizar en un kibbutz, que es una colonia donde los judíos trabajan y se apoyan entre sí, y donde no le falta de comer. Esta es la historia de la cual le podría yo escribir, y seguramente lo haré, un libro completo, pero me preocupaba platicárselo por dos razones fundamentales, porque revela lo que están padeciendo ahora miles de personas en la cárcel, acusados de delitos que no cometieron. Y segundo, porque teniendo todas las evidencias en la mano, todos los elementos narrados por Sebastián Cacé, que confiesa que se robó un automóvil, que Israel Vallarta le dijo que se podía matar a Margolis, que además era posible, digamos, darle trabajo a su hermana Florence. Todo esto fue interpretado por periodistas muy serios, como una violación a los derechos humanos de Vallarta, como culparon al policía que liberó, al detectivo privado que liberó a las personas, le echan la culpa, y todavía un imbécil que se llama Alfredo Jalife se presenta al noticiero, al programa de Julio Astillero, y dice que Eduardo Margolis pateó en el piso, y que le dijo a Israel Vallarta, de parte de tu judío favorito. Un cuento que se compró la propia Guadalupe Lizara. Le agradezco mucho el favor de su atención, y espero, pues, haber sido de utilidad. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, como arroba.rabcesansira, y en la página periodistas.website. Muchas gracias. Hasta pronto.